Vamos a dar comienzo a la lectura de un nuevo libro en el Antiguo Testamento, el Libro de Ruth. Libro de Ruth, Antiguo Testamento de la Biblia, comenzamos en el capítulo primero. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó Ilia con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con él y a sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que leíais descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habíais de quedaros sin casar por amor a Helios. No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y Elias alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con Helia. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras Helia. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje, y me aparte de ti. Porque adondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con Helia, no dijo más. Anduvieron, pues, Helias dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de Helias, y decían, ¿no es ésta Noemí? Y Helia le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con Helia. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento de la Biblia el libro de Ruth. En esta oportunidad será el capítulo dos del libro de Ruth. Ruth recoge espigas en el campo de Boaz. Capítulo dos del libro de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y Elia le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los cegadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boaz vino de Belén, y dijo a los cegadores, Jehová, sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado el mayordomo de los cegadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los cegadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moaba. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavilias. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boaz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, aliello gracias delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo, a la hora de comer, ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavilias, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un hefa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella, su suegra, con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Boaz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y en esta oportunidad será el capítulo tres del libro de Ruth. Capítulo tres de Ruth. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo, Elia, él midió seis medidas de cebada, y se las puso encima, y Elia se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Les invito a que me acompañen en la lectura del último capítulo del libro de Ruth, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Capítulo cuatro del libro de Ruth. Dice así la palabra de Dios, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, ¡eh, fulano, ven acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, ¡sentaos aquí! Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemi, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elibelec. Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, ¡yo redimiré! Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemi, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, ¡no puedo redimir para mí! No sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, ¡tómalo tú! Y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dejó va. Vos, pues, tomó a Ruth, y Elia fue su mujer. Y se llegó a Elia, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y él ya es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su rogazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahazón, y Nahazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Libro de Salmos, Salmo número 26 Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Libro de Salmos, Salmo número 27 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultarán lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Libro de Salmos, Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultarán lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Libro de Salmos Salmo número 29 Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Libro de Salmos, Salmo número treinta. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clame y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Proverbios capítulo 6 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos, y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni él ya te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brazas, sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones.